¿Está permitido sanar en sábado o no? Pero ellos guardaron silencio. Entonces Jesús tomó la mano del enfermo, lo sanó y lo despidió. Y volviéndose hacia ellos, les dijo, Si a alguno de ustedes se le cae en un pozo su hijo o su buey, ¿acaso no lo saca enseguida, aunque sea sábado? A esto no pudieron responder nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la palabra de Dios en el Evangelio nos habla de esta actitud que tenían también estos fariseos principales que habían recibido a Jesús para comer. Y es una actitud totalmente diferente a la que aquellos paganos en su momento tenían cuando Jesús fue a comer con ellos. Por ejemplo, cuando fue a casa de saqueo, la actitud de este era de gran cariño, de gran orgullo de que Jesús esté cerca de él en su casa. En cambio, a estos principales fariseos que miraban atentamente y observaban cada gesto de Jesús, probablemente su actitud sea que Jesús tenía que sentirse orgulloso de estar en casa de estos hombres. Y es que a nosotros nos puede pasar muy similar nosotros que tenemos la oportunidad de acercarnos a Jesús en la Eucaristía, de ponernos en oración y tener una relación de tú a tú con Él en lo más íntimo de nuestra habitación o en medio de un templo. Podemos tener esa actitud de decir, ¡Qué bien que yo vengo y formo parte de la iglesia y asisto y participo y gracias a mí se puede hacer muchísimas obras, tanto sociales como pastorales, y caer en esa soberbia que probablemente estos hombres habían experimentado! O tener esa sencillez de decir, ¡Por pura misericordia de Dios y por pura gracia de Él, me puedo acercar a su mesa, me puedo acercar a su casa! Dios, lleno de amor, me permite ver con estos ojos y darme cuenta que necesito de su amor y poder acercarme a Él. Eso en primer lugar, tener siempre el oído, la mente atenta, espiritualmente, por medio posiblemente de un examen de conciencia, por una oración fiel y perseverante, de saber cuál es mi actitud cuando me acerco a Jesús, cómo es mi actitud en la iglesia, cómo es mi participación. ¿Es sencilla, entregada y consciente del amor y de la misericordia de Dios? ¿O se esconde un poco de soberbia, un poco de orgullo, un poco de vanidad? Y si descubres que es así, rápidamente purificar la intención, rápidamente pedir perdón si es necesario y renovar ese acto de amor y de entrega a Dios. Y finalmente, saber que Dios ha venido a llevarnos hacia Él y por medio de su Hijo Jesucristo nos lleva a su plenitud y nos dice que para el amor no hay tiempo ni momento, para el perdón tampoco, y que Él está dispuesto siempre a sanarnos y a llevarnos nuevamente con Él. Como lo hizo con este hombre que padecía una enfermedad y que Jesús tomándolo de la mano lo sana y lo envía nuevamente a sus labores. Nosotros no debemos perder de vista que Jesús está a la espera de nosotros y está atento a nuestro gesto de reconciliación. Eso que no se nos olvide, que siempre esté en nuestra mente ese brazo y ese momento que Jesús tiene para nosotros, ese gesto misericordioso que tiene para cada uno y que nos permite reconciliarnos con Él e ir preparándonos para gozar algún día del reino de los cielos. Que el Señor nos bendiga. Gracias por ver el video.